Valado Queque Ja, ja, ja the producers La, 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 la Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Te imagino sin ropa Te estoy besando un bravo Yo bien loco y tú bien loca Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Ah, 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 mi papi no se le ropa No estoy pensando en la boca y yo bien loco y tú bien loca Dale, quítate la ropa Esa es la actitud, tú, tú y yo a solas Con poca te di de no, de no, tú y yo de no Peñándonos, devorándonos y con poca al mundo Ay, mamita, se lo toque porque se mal Y yo te tengo ganas y te quiero devorar Y saca a pasear lo de gata fera Haróname sin miedo y ya te pido que tú quieras Sin ropa, yo te imagino sin ropa Te imagino sin ropa Sin ropa Lo estoy pensando en la boca y yo bien loco y tú bien loca Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Ah, 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 te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Loca, es cómplica en mi boca, yendo todas las posiciones dejándote coca Dándote, sobándote, espera, devorándote, al ritmo del treble clama Turbando a pecuridad, palo pa' y rockera, pero pone reggaeton, petra de mediaquera Sé que te gusta cuando te pillo un caco confío de maleante Te andré, ¿cuánto vas a esperar? Te va a venir, te sueño en todo, volte sin mal Y yo te tengo ganas y te quiero devorar Y se hagan parcial, lo de cada fera Alúdame sin miedo y hazme lo que tú quieras Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Lo estoy besando, me loco y yo bien loco y tú bien loca Yo te imagino sin ropa Yo te imagino sin ropa Te imagino sin ropa Lo estoy besando, me loco y yo bien loco y tú bien loca Yeah, yeah Que, que, que Perreo sin ropa Sin ropa, sin ropa La discoteca La discoteca Peguiti y Beldo Los reyes de la lente Date yao Ja, ja, ja Oye, nosotros somos los del reggaeton fino Oye, yo, fino Geniao, ja, 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 ja Tú sabes, tú sabes, oye Síguelo matando, date yao Muy impensiva, date yao Mr. Frank, blow me as a factory The producers, ja, ja, ja Nos estamos jugando Perreo Perreo Balleteo Yeah Nosotros nos corremos con feca Breguito y Beldo Tricoteca, patín Baby 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 Gracias.